hoy día de hoy les traigo tres trucos para windows 10 en el primero es oprimir la tecla control al suprimir para irnos al administrador de tareas en esta opción tenemos una pestaña que es inicio en esta pestaña nos aparecen todos los programas que nosotros arrancamos cuando se inicia nuestra computadora y que pueden hacer que sea más lento nuestro equipo podemos habilitar o deshabilitar en este caso estoy deshabilitando algunas opciones como ejemplo para que vean qué es lo que debe de estar activado o desactivado habilitado o deshabilitado en esta opción este es el primer truco vamos a ir al segundo truco que es ir al panel de control entramos y nos vamos a ir a la opción opciones de energía ahí tenemos que elegir la opción la acción de los botones de inicio o apagado le vamos a dar cambiar la configuración no disponible actualmente ahí en esta opción tenemos que tener habilitada esta casilla que es activar inicio rápido ya que esta opción nos permite que nuestro equipo se inicie más rápidamente y desde luego no olvidemos guardar los cambios esta es la segunda opción vamos al tercer truco y no menos importante que es crear una carpeta en el escritorio y le van a poner el texto que les voy a dejar en la descripción del video que es la configuración del modo dios chequen aquí vienen todas las configuraciones de nuestro equipo las cuales podemos cambiar modificar a nuestro parecer y a nuestra conveniencia esta opción es muy muy buena se les recomiendo y bueno ahí les dejo tres trucos para windows 10 y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigos